¿Qué tal? Como bien sabéis, cada día lo dedicamos a un tipo de recetas diferentes. Los lunes hacemos algo con las sobras del fin de semana, los martes picantes, los miércoles internacional, aunque siempre adaptándolo a nuestros gustos. El jueves lo dedicamos al arroz en homenaje a esa paella que está en los menús de los jueves y el viernes pues recetas más elaboradas, de esas que podemos disfrutar el fin de semana que tenemos más tiempo. Y hoy, miércoles internacional, vamos a hacer una boloñesa siempre adaptada a nuestros gustos, aunque con algunos detalles que creo que deberíamos incorporar y que nos cuesta mucho, como el uso del apio en los sofritos, que queda riquísimo. Y pues hay bastante resistencia. De hecho, incluso la zanahoria para la salsa de tomate, que es un buen sustituto del azúcar, ¿no? Porque le da un toque dulce, pues siempre es interesante. Vamos a empezar, como sabéis, siempre me gusta utilizar muy poquitos ingredientes. Tenemos los tomates del huerto, tenemos también el apio, como he dicho, ajo, cebolla, zanahoria y luego tengo la carne picada, que la mitad es, bueno, es toda de cerdo, la mitad es magro y la mitad es panceta. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar picando la cebolla. Bueno, primero, esta vez la vamos a hacer, esta vez la vamos a partir por la mitad antes de quitarle la piel. Hay mil maneras de cortar una cebolla, ya os podéis imaginar. Incluso me las podéis comentar en Twitter, ya sabéis, arroba el cocinero fiel y ahí me decís, oye, ¿cuál es la mejor manera, según mi punto de vista, de trocear o pelar una cebolla, ¿no? Para que no hacer esta parte tan incómoda que es quitarle la pielecilla esta tan fina. Pues hay quien lo hace antes, quien lo hace después. Normalmente es interesante quitar, conservar el pedúnculo detrás para que así se nos deshaga mientras la cortamos. Tengo ciertos problemillas para hablar mientras estoy cortando, porque el micro me coge demasiado alto el volumen del cuchillo. Pero bueno, eso es cuestión de ir aprendiendo, ya sabéis que este es un proyecto nuevo. Bueno, tenemos la cebolla bien picada y ahora vamos con el chorrito de aceite. Fuego. Y añadimos la cebolla. Otra ventaja de utilizar estos cuchillos de hoja ancha es que te permite recoger la cebolla, bueno, todos los ingredientes que hayas picado. Como siempre, este paso nunca nos lo saltamos. saltimentamos, meneo y vamos a seguir picando. Vamos ahora con las ramitas de apio. A ver cómo los cortamos. Así mismo. Lo del apio en el sofrito tenéis que probarlo. Vale, en principio igual os suena raro, no lo habéis probado nunca. Probadlo una vez. Es que además comemos cada día. Tenemos oportunidades de probar cosas nuevas que no son tan nuevas. En cualquier supermercado hay apio. Pero a veces tenemos un poco de resistencias absurdas. Porque os digo que es totalmente diferente del apio que... O sea, de utilizar una ramita de apio, especialmente la hoja, para darle un toque a un caldo. De hecho, a mí en el caldo no me gusta. Porque creo que tiene un sabor demasiado predominante. Es decir, que si ponemos ramita de apio en el caldo, al final el sabor del apio apaga otros sabores que pueda haber en el caldo. Y en cambio en el sofrito, me encanta. Yo que sé, un curry con el crujiente del apio. Porque además, aunque esté sofrito, que da un toque crujiente, que al morder, pues es una experiencia diferente. Si os habéis fijado, soy muy partidario de aprovechar todos los tiempos de los que disponemos en la cocina. Es decir, no pico todo y luego me pongo a sofreír. Sino que voy añadiendo ingredientes a medida que se van sofriendo. Vale, ahora la cebolla ya casi está pochada. Y añadimos el apio. Vamos ahora con la zanahoria mismo. En este caso es más fácil rallarla que picarla. Aunque también podríais picarla, como no. Está lavada y pelada. Y la rallamos. Y existen ciertos privilegios de cocinero, como poderse comer el final de la zanahoria. Bien, lo añadimos. Y ahora, para remover, vamos a ayudarnos de una cuchara de palo. Si veis que se os seca un poquito, porque las verduras han absorbido todo el aceite, pues añadís un poquito más, no hay problema. E incluso se puede volver a salpimentar, dado que ahora hay bastantes más ingredientes. Removemos bien. Y ahora vamos con los ajos. Ya sabéis que los ingredientes siempre os los doy para cuatro comensales. Y podéis utilizar las proporciones. Si sois dos, pues la mitad, ¿no? El otro día os enseñaba un trasto para pelar ajos. Muy sofisticado. Una pijada. Hoy no nos hace falta. Bueno, no nos hace falta en realidad nunca, ¿no? Con un cuchillo y presionamos para que se rompa la piel y se despegue, sobre todo, de la carne del ajo. Y después hacemos dos cortes y la piel sale sola. Bueno, y vamos a por el último diente de ajo por persona, como veis. Este ha salido ya sin necesidad ni de presionar prácticamente. Vamos a picarlo bien. Estos dos más. Y al fuego. Está costando esto de cogerle el tranquillo a los tiempos del programa. En principio son 24 minutos, con lo cual tengo que charlar o hablar con vosotros mientras os explico la receta para que justo al final sean 24 minutos. Como bien sabéis, cada vez que añadimos un ingrediente nuevo hay que remover bien para conseguir una cocción homogénea. A veces me da la sensación que solo digo perugrulladas. Pero bueno, nunca se sabe el nivel que tiene cada uno, ¿no? Siempre es mejor pecar por dar más información que menos. Bueno, os comentaba antes que la carne es mitad panceta y mitad magro. Y ahora vamos a salpimentarla antes de añadirla. Si la compráis en carnicería, como hago yo, pues no hace falta ningún consejo con que le preguntéis al carnicero o la carnicera. Seguro que sabe más que yo. Yo solo comentaros que normalmente cuando es carne de cerdo es mejor que la pasen solo una vez por la trituradora, por la picadora de la carne. En cambio, si es ternera, si hacéis la típica mezcla de 50% magro de ternera y 50% magro de cerdo, pues es recomendable que pase dos veces. Si pasáis más la de cerdo, os quedará una papilla. Que, bueno, no es lo que buscamos, ¿no? Vamos a añadir la carne. Primero haciendo un hueco en el centro. Lo importante es que la carne toque directamente con la superficie de la sartén. El objetivo de esto es que no queremos que la carne se nos hierva. Normalmente la carne suelta líquidos. Si la mezclamos con la verdura, pues empezarán a subir los líquidos y la carne se nos hervirá. En cambio, si como hecho subimos el fuego, ponemos la carne que toque la superficie de la sartén y removemos enérgicamente, el líquido que suelte la carne se va a evaporar, con lo cual no la va a hervir. Así que, como digo, subimos el fuego, carne sobre la superficie y meneo constante. Otro detalle interesante es que podemos elegir el tamaño de los trozos de carne. Como es carne picada, la podemos ir desmenuzando del todo o, como en mi caso, me gusta que queden algunos trocitos como mini albóndigas, irregulares. Cuando la carne ya ha cogido color, entonces ya lo mezclamos todo y ahora vamos a añadir un poquito de orégano. A ver, esto no me cansaré de decirlo. Las hierbas secas se añaden al principio de la cocción o cuanto antes mejor y las frescas al final. Esto tiene una explicación muy sencilla. Si añadimos las frescas al inicio, pierden todo su sabor. Y si añadimos las secas al final, tienen un punto de dureza que pierden con la cocción que no es agradable. Bueno, os digo, nuevo ingrediente, nuevo meneo. Dejamos que la carne coja color y es el momento de añadir la copa de vino tinto. Removemos. Vamos a subir el fuego para que se nos evapore el alcohol. y bueno, cuando empieza a secarse ya podemos bajar el fuego y ahora vamos con los tomates. Voy a hacer una selección de los más maduros y de este tamaño vamos a poner cinco, yo creo. Cinco tomates maduros. Os digo, si fueran mucho más grandes pues con tres igual ya sería suficiente. Lo cortamos por la mitad. Igual estoy quemando demasiado la imagen. Ya sabéis eso que cuando el blanco sale demasiado blanco que casi ciega pero me gusta esa estética de, bueno, pues es como como muy limpia, ¿no? Que los blancos sean tan blancos. Bueno, vamos a rayar pues eso los cinco tomates. Cuando rayéis tomate pensad que la parte que más nos interesa la parte más carnosa es la que está pegada a la piel con lo cual no tengáis miedo de rayaros los dedos y apurar hasta el final. Último tomate. Aprovechamos bien que no se nos quede nada y esto es lo último que necesitamos que se nos haga. Lo vamos a incorporar y vamos a esperar a que se sofría bien porque el gusto a tomate crudo con la mezcla anterior no queda muy bien. Vamos a añadirlo. Tiene bastante líquido. Removemos. Y esta va a ser una salsa seca. No va a tener grandes jugos y para que se seque el agua especialmente del tomate vamos a subir un ratito el fuego nada para que se evapore y luego ya lo dejaremos bajo mientras hacemos la pasta. Bien ahora yo creo que nos conviene probar a ver si queda la acidez del tomate nos interesa saber si queda muy ácido o no y si queda un pelín ácido podríamos añadir azúcar pero yo creo que prefiero añadir una cucharadita de miel vamos una cucharada sopera esta miel espesa y si está espesa como en este caso removez con la cuchara porque irá cogiendo calor y se soltará bien de la cuchara como veis ya no queda miel en la cuchara removemos bien con la de madera y esto lo vamos a dejar pues mientras se hace la pasta bien abundante agua la ponemos al fuego y vamos a poner un chorrito de aceite y un buen pellizco de sal a ver hay quien dice que poner el aceite es de principiantes porque no cumple ninguna función y quien dice que lo que hace es evitar que la pasta se pegue entre sí por si acaso vamos a poner un chorrito de aceite bueno esta es la pasta que voy a usar unos tallarines estos de postureo que me han regalado que son italianos evidentemente esperamos a que rompa el hervor y los añadimos vamos a forzarlos un poco a entrar porque queremos que la cocción sea uniforme si dejamos que vayan cogiendo bueno se vayan ablandando gracias a la cocción pues van bajando lentamente lentamente y al final las puntas se nos hacen a un ritmo y el resto a otro con lo cual presionamos y también removemos para que no se peguen entre ellos ayudamos al aceite un poquito como os podéis imaginar en función del tipo de pasta necesitaremos un tiempo de cocción u otro y cuando está lista pues la escurrimos bueno bien escurridos ahora a mí me gusta poner un chorrito de aceite para que no se peguen y ahora vamos a pasar ya a servir en el plato una buena dosis bueno la dosis que queráis a ver que no se me cae ninguno así es suficiente salsa también bueno pensad que esta salsa está muy concentrada vale es fuerte lo cual no hace falta mucha y por último el queso esta cuña de parmesano está ya en las últimas pero nos vale a ver es importante este toque del queso porque le da un punto lácteo que también lo podríais hacer añadiendo o leche o crema o nata nata para cocinar en el último momento en la carne antes de apagar el fuego añadís pues yo que os diría cuatro cucharadas de nata para cocinar o seis o siete de leche removeis bien si es leche dejáis que se evapore un poquito el líquido y le da ese punto lácteo que si no conseguimos con el queso y que suaviza la salsa bueno y esto ya está que aproveche hasta luego todo Gracias por ver el video.